En la localidad de Cacaópera, más de 178 kilómetros de la capital salvadoreña, las autoridades de El Salvador junto a una experta del equipo argentino de antropología forense realizan las exhumaciones de los restos de unas 12 personas asesinadas en el marco de la masacre de El Mozote, perpetrada en 1981 y que dejó a unas mil víctimas. Las exhumaciones son encabezadas por la experta Silvana Turner, que ha participado en la recuperación de osamentas de esta masacre en diferentes ocasiones. Se trata de un grupo de personas que se refugió en una cueva en un cerro cercano a la zona de la masacre y cuyas muertes fueron detalladas por un testigo. Es lo que nosotros denominamos un entierro secundario, es decir, estas personas, los restos de estas personas fueron trasladadas a este lugar luego de años de permanecer en otro sitio y por lo tanto los restos se van a encontrar de forma mezclada y no dispuestos anatómicamente. Eso suma obviamente una dificultad. En esa oportunidad han dejado al descubierto al menos cinco cráneos, múltiples huesos y la ropa que usaban las víctimas. Posibilita que se pueda recuperar el viaje, por supuesto en el estado de preservación, las posibilidades que habrá de hacer pruebas genéticas o otros estudios que posibiliten identificar. Santos Ortiz, sobreviviente de la masacre, espera recuperar los restos de su hermano tras la exhumación. Según el informe de 1993 de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del batallón Atlacatel torturaron y ejecutaron deliberada y sistemáticamente a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledañas. Dos exmiembros del Ejército presentados como testigos por la Fiscalía salvadoreña relataron el pasado viernes cómo un batallón de élite ejecutó a los cerca de mil campesinos desarmados. Los testigos, identificados únicamente como Juan y Sol, son los primeros exmiembros del batallón Atlacatel que declaran contra sus compañeros de armas y oficiales en el proceso finales. Gracias. 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 Gracias.